Mi vecino tiene un perro Muy extraño ese animal Mi vecino tiene un perro Muy extraño ese animal Cuenta todo es complaciente Con su dueño puede hablar Cuenta todo es complaciente Con su dueño puede hablar Si suena el teléfono levanta la bocina Y anda enamorado de la perra de la esquina Es inteligente, muy elegante camina Y dice la gente que hasta sabe medicina Cuando mi vecino sale de casa El perro le cuenta todo lo que pasa Desde la oficina o el salón de junta Le contesta todo lo que el amo le pregunta ¿Qué onda mi perro? Dime cómo estás ¿Y dónde está mi mujer? Es verdad que ahora está con Miguel Y el de Alcoba lo mismo que ayer Dime perro qué está haciendo con él Repite perro qué está haciendo con él ¿Qué onda mi perro? Dime cómo estás ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? Es verdad que ahora está con Miguel Y el de Alcoba lo mismo que ayer Dime perro qué está haciendo con él Repite perro qué está haciendo con él Méndigo perro Perro cochino Sacrúpe Sacrúpe ¡Gracias!